8 de la mañana, 44 minutos, le vamos a dar los muy buenos días a Claudio Erzinger, aquí ya en el estudio si quiere, se lo puede retirar tranquilamente el barbijo para poder hablar más cómodo, estamos a bastante distancia. Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era conversar un poco sobre esta realidad política que se está viviendo hoy en día aquí en la ciudad de Tandil, en el país, bueno, después de las PASO, lo que ha dejado todo esto, pero previamente, en el bloque anterior, hacía referencia, dirigente del PRO, fue hombre del PRO durante mucho tiempo, actualmente, ¿cómo tenemos que ubicarlo? ¿Cómo lo presentamos? Bueno, Rodolfo, mirá, sí, realmente yo he estado participando en política partidaria desde el año 2009, en particular acá en Tandil, ingresé como concejal y fui concejal dos mandatos, desde 2009 a 2017, por el PRO, y en 2019, después del cambio de gobierno, dentro del partido hubo distintos alineamientos y nuevos liderazgos, porque esa es una realidad, pese a que muchas personas, por ejemplo, les convenza o no les guste, después de un resultado electoral como fue aquel de 2019, surgen nuevos liderazgos, y el PRO siempre tuvo una conducta desde ese punto de vista bastante transversal, en qué sentido, que por más que Mauricio Macri era el conductor del espacio y fue el candidato y fue presidente durante cuatro años, siempre, todas las decisiones fueron bastante democráticas desde ese punto de vista y permitió, de alguna manera, que surgieran nuevas figuras, así surgió Horacio Rodríguez Larreta y también Patricia Bullrich, que es la actual presidenta del partido. Ahora, a su vez, otras de las personas o de las figuras prominentes que hubo durante el gobierno y en la gestión y en la preparación, como es el caso de Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de la gestión de Mauricio, anteriormente fue ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Macri también, también armó su espacio y su propio partido político, inclusive, que se llama el Partido del Diálogo. Así que yo, más o menos, por esa fecha, como te decía, 2019, me ubiqué justamente ahí, que ese alguien, incluso él, Emilio Monzó y su equipo, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, que ha venido algunas veces a Tandil, lo hemos traído al piso y demás, y otros referentes han armado este espacio y siempre nos ayudaron, incluso a nivel local. O sea, ellos colaboraron con nosotros desde un primer momento. Y bueno, hoy estoy colaborando con ellos, trabajando con ellos, tratando de que el espacio este que armaron el Partido del Diálogo se consolide y crezca a su vez y se sume y se presente finalmente acá en Tandil. Bueno, qué título, qué nombre justamente para el momento actual donde tanta falta hace el diálogo, ¿no? Bueno, una de las características de Monzó, y creo que ese fue básicamente el perfil que le dio a su presidencia en los cuatro años en la Cámara de Diputados, fue dialogar, lograr consensos, acuerdos, o sea, tender puentes. Él le tocó presidir la Cámara cuando el partido de gobierno tenía el bloque minoritario, con lo cual para sacar las leyes que necesitaban, necesitaban acordar y consensuar con la oposición. Y la realidad que yo que tuve la experiencia, como decía, ocho años en el Consejo, se aprende mucho en ese sentido, sobre todo a escuchar al otro, por más que uno piense diametralmente opuesto y a respetar la palabra, a hablar cuando le toca el turno, bueno, no agredirse personalmente, debatir y discutir ideas. Y me parece que es lo que sigue diciendo Monzó, uno lo escucha en las declaraciones que hace y que hizo a lo largo de la campaña, y es uno de los pocos políticos que la gente le reconoce que dice lo que piensa. O sea que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a que los políticos digamos lo que es políticamente correcto, él dice lo que piensa, aunque por ahí le cueste en cuanto a imagen o que le cuestionen las cosas que dice. Aquí, después de las PASO, a nivel país podemos llegar a decir, ha habido un cimbronazo importante. ¿Cómo ha visto todo esto usted? Bueno, yo creo que, yo me lo veía venir, Rodolfo, sinceramente, hasta que empezaron a aparecer algunas encuestas que hablaban de empate técnico o de paridad, estamos hablando, la elección fue el 12 de septiembre, allá por el mes de julio-agosto, empezaron a surgir encuestas que hablaban de paridad o empate técnico. Y a mí, verdaderamente, desde el principio de año, y viendo las decisiones de este gobierno, el camino que había tomado, lo que estaba haciendo con el manejo de la pandemia, de la cuarentena y de la vacunación, y otros escándalos que fueron surgiendo, me dio la sensación que uno lo percibe en la gente, en la calle, que no podían hacer una buena elección, de ninguna manera. Yo, incluso, en el primer trimestre del año, me imaginé de que iba a ser un resultado como el que fue, después, como te decía, cambié un poco mi visión por el hecho de que me dejé influenciar un poco por algunas encuestas que hablaban de que el gobierno por ahí tendría más apoyo de la gente, y finalmente, lo que me sorprendió el domingo 12 de septiembre fue la contundencia del resultado, la contundencia. O sea, que haya ganado la oposición al gobierno, bueno, se puede dar, obviamente, pero que haya perdido el gobierno en lugares, en bastiones que eran inexpugnables, donde el peronismo viene gobernando hace 30 o 40 años, la verdad que es sorprendente, y es evidentemente un mensaje de la gente de que no son cosas menores por las cuales la gente terminó tomando la decisión el domingo 12 de septiembre. Hay cosas profundas, hay cosas que evidentemente a la gente le duele mucho, le ha dolido mucho, y que incluso yo no creo que se puedan resolver entregando dinero o mejorando los subsidios o los planes, o algún electrodoméstico, como hemos visto por estos días. A mí me parece que la gente está pidiendo cambios mucho más profundos en el estilo, en las decisiones que se han tomado, e incluso en el rumbo que se ha tomado. Y me parece que en ese sentido el mensaje no lo escuchó Alberto, que él dice escuchamos el mensaje y vamos... No, no, pero no lo escuchó porque en realidad lo que estamos viendo, desde la designación del nuevo gabinete a las personas que nombraron y que pusieron en esos lugares, que son personas que ya han estado en el gobierno, en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor Kirchner, y bueno, ya sabemos cómo son. Entonces a mí me parece que, lejos de dar una señal, de decir, bueno, vamos a tratar de corregir lo que la gente nos está pidiendo, me parece que la señal que están dando con las personas que nombran es, vamos a profundizar el camino por el que venimos. Y bueno, me parece que así la gente poco va a cambiar su decisión. Justamente eso le iba a preguntar, a ver si, bueno, todo este esfuerzo que supuestamente realiza el gobierno para tratar de revertir el resultado, si puede llegar a tener algún efecto en las elecciones de noviembre, que son donde se juegan los corotos. A mí me parece que el gobierno está atrás de la intención de movilizar a mucha gente que para ellos fueron votos en el año 2019 y que esta vez no fueron a votar. O sea, a ellos me parece que lo que primero percibieron fue, acá hay un sector importante del electorado que en 2019 nos votó, votó el frente de todos y esta vez no fue a votar por alguna razón. Entonces creo que frente a esto que estaba diciendo antes, va a ser más fácil, les va a resultar más fácil conseguir que esa gente que no fue vaya a votar, estamos hablando de muchas personas, muchos votos, más de un millón y medio de votos, que hacerle cambiar el voto a alguno que no los votó. Entonces yo entiendo que el resultado, como les decía, que a mí me sorprendió como a todos, la contundencia del resultado que fue tan importante a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires y en las provincias donde también se ganó, que nunca se había ganado, no es definitivo. O sea, yo entiendo que no nos podemos quedar cruzados de brazos, al menos los que somos, que estamos en un espacio opositor diferente. Creo que tenemos que seguir trabajando el tema, hablando con la gente, debatiendo y discutiendo las ideas por las cuales la gente toma la decisión finalmente a la hora de ir a votar. Y, por supuesto, el 14 de noviembre, que es el día de la elección, tenemos que estar dispuestos también a ir a fiscalizar, a ir a controlar la elección y a ir a colaborar como para que la cosa salga lo mejor posible y que vaya la mayor cantidad de gente a votar también, que ese es otro dato, que por ahí la gente, como se definen escépticos a las cuestiones políticas, la política me tiene cansada o aburrida, no me han solucionado los problemas. Hay un mensaje que para mí es clarísimo y es la democracia, que es el sistema en el que estamos en la Argentina, se mejora con más democracia. ¿Y eso qué significa? Que hay que ir a votar y hay que ir a votar y hay que ir cada dos años a votar. Y en algún momento, cuando tengamos 40, 50, 60, 80 años de democracia, probablemente alcancemos un nivel más satisfactorio que el que tenemos hoy con la clase de políticos a los que accedemos. Porque muchas veces digo, ¿qué nos pasa a los argentinos que nos equivocamos permanentemente? Para los que a veces dicen que está bien que 40 años de democracia es suficiente. Yo les digo, cuando miramos otros países que son desarrollados y que han terminado con la pobreza y han estabilizado su economía, tienen 200 años de democracia. Nosotros tenemos 40. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es convencer a la gente de que lo mejor que puede hacer es ir y utilizar su derecho al voto. Después, si se equivocó, no se equivocó, si quiere cortar boletas, si quiere combinar, me parece perfecto. Pero es el ciudadano justamente el que tiene esa posibilidad y hay que utilizarla. Uno ve cómo quedaron justamente los mapas y daba la sensación, los colores, de haber sido un aspaso de 2019 invertidas estas. De alguna manera, digamos, ratifica lo que usted dice en el sentido de que quién decide es el pueblo. Sí, sí, por supuesto. La realidad que se dio vuelta, justamente, pero no está mal. O sea, el hecho de que la gente, si nosotros vemos un histórico cortito, los años, cómo ha ido la legislativa, qué ha pasado con los oficialismos, esta situación no es extraña. Que gane en la ejecutiva y que luego pierda en la legislativa el oficialismo, no es una cosa rara. Pero justamente a mí me parece que la paso, primero y principal, también muy cuestionada porque es un gasto de plata y hay que mover a la gente. Bueno, la paso es una herramienta que se votó, que se aprobó, que hoy en día la tenemos, que en realidad los mismos partidos políticos que son los que la promovieron y la transformaron en ley, no la quieren usar porque vos te das cuenta a nivel país, en distintas provincias, cuántos espacios políticos tuvieron competencia interna. Y sin embargo son pocos, en relación son pocos lo que pasó acá en Tandil, de todas las listas que había, que eran un montón de listas a nivel local, 13 listas, solamente una tenía tres que competían, después todas las demás, eran listas únicas. Entonces, pero yo creo que la paso es una herramienta y de alguna manera, también esto es cierto, es una especie de encuesta de lo que puede pasar dos meses después. Porque ahora el tiempo este que tenemos en el medio es muy cortito y la verdad que para el partido de gobierno, que es el que perdió, es muy poco el tiempo para darlo vuelta, ese resultado. Y para el espacio político que ganó, que es juntos o juntos por el cambio según el lugar donde sea, la verdad que es la posibilidad de confirmar, de afianzar, de seguir trabajando, como decía, y hablando con la gente para que esa convicción con la que fue a votar se consolide y no tenga dudas al respecto. A mí me parece que es un poco lo que vos decías, ese cambio de color. Así como habíamos visto en 2019 una Argentina toda pintada de azul celeste, ahora es toda pintada de amarillo, que también está un poco discutido el color porque algunos se ofenden cuando dicen no es solamente amarillo. Está bien, es cierto, es un frente electoral donde hay distintos partidos, está el radicalismo por supuesto, el PRO, la coalición cívica y hay otros partidos que lo integran. Estamos con Claudio Bersinger aquí en el desayuno de Tandil Despierta, le pedimos unos minutitos en el próximo bloque continuamos de la vendo. ¿Cómo no? Este integrante justamente del partido del diálogo, vamos a evaluar un poquito lo que fue la tormenta política que se armó en el gobierno después de las PASO, ¿cómo la ha visto usted? Bueno, es lógico, o sea, yo entiendo que cuando se arma un gobierno, como se armó este gobierno que realmente es un collage, vos te das cuenta que hay figuritas que han traído y han loteado las estructuras desde el gabinete, los ministerios, es lógico que pasen estos cortocircuitos, ¿viste? Porque todo, mientras que se va ganando, todo va bárbaro, pero el tema es cuando viene un resultado como este y bueno, ahí empiezan los pases de factura, le pasa a todo el mundo, nos pasó a nosotros también, después de 2019 algo comenté en el bloque pasado, ahí es donde empiezan, ¿qué te dije que tenías que aflojar, que no, que el gradualismo, yo te dije, bueno, todas esas discusiones cuando se pierden, ¿no? Como los matrimonios, mientras que la cosa, mientras hay plata, no pasa nada. La realidad es que este gobierno está tratando de mantener una imagen ante la población de cohesión, de unidad, pero es difícil, es difícil porque se ven enseguida las diferencias, vos fijate lo que pasó con este cambio de gabinete, el nuevo jefe de gabinete empezó con una rutina completamente distinta y lo que hubo ya el día lunes fue una reunión de gabinete. No se lo veía el gabinete reunido en el año y medio que tuvo gobierno Alberto Fernández con Santiago Cafiero como jefe de gabinete. La verdad, ¿por qué? Porque evidentemente las instrucciones emanan desde un sector distinto al sillón de Rivadavia, al lugar del presidente, concretamente yo soy de la idea de que en ese sentido la vicepresidenta tiene mucha injerencia absoluta y total y el Instituto Patria y la Cámpora en general, que son los que de alguna manera han cooptado buena parte del peronismo y bueno, entonces hoy por hoy no tienen demasiada libertad como para tomar decisiones ni el propio presidente ni el gabinete que ha armado de gente, ponele que sea de su confianza. Y bueno, la realidad que después del resultado electoral le está costando mucho todavía hacer pie y encontrar algún tipo de medida que vos me digas, bueno, tiende a resolver. ¿Por qué? Porque hablamos de la inestabilidad económica, del tipo de cambio, bueno, del déficit, bueno, vemos que el tema del salario, ahora están hablando de querer mejorar el salario después del resultado de las elecciones, o sea que cualquiera lo traduce y dice cosas, si hubieran ganado no mejorarían el salario. Bueno, evidentemente al no haber un rumbo, al no haber un plan, algo previsible que le dé al ciudadano, al empresario, al comerciante un horizonte, bueno, estamos como que, bueno, como dicen los chicos, a la mañana se levantan y dicen, bueno, según lo que pinte, tomo las decisiones y eso genera mucha incertidumbre, creo que es lo peor para la gente. Claudio Erzinger, localmente, aquí en la ciudad de Tandil, esta interna que hubo dentro de lo que es Juntos, ¿ha fortalecido o ha debilitado? ¿Qué observa usted? Bueno, acá en Tandil tenemos también con la PASO una interna dentro del espacio de Juntos, como decís vos, y todavía está sin resolver desde el punto de vista de que tiene que armarse una lista definitiva, que es la que va a competir en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, para lo cual hay un reglamento previo de participación y, bueno, el resultado, evidentemente, va a definir cómo va a constituirse esa lista. Pero hay un componente adicional que es, además del reglamento de participación, la cuestión de género, esto de la alternancia que tiene que ver un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, por lugar. Con lo cual hay que respetar eso y para lo cual también genera cierto conflicto. Y después está la cantidad de votos que sacó cada uno, con lo cual si hubiera una lista con muchísimos votos y las otras con poquitos, pero en este caso la lista oficialista, la que encabezó Mario Civalieri, sacó una cantidad de votos que no fue suficiente como para hacer una diferencia tan amplia y, al contrario, la segunda y la tercera sacaron muchos votos también, tanto la que encabezó Juan Manasoni como Rosana Florit. Y eso les da derecho, según el reglamento de participación, a integrar, o sea, a mechar la lista ganadora. Yo sé que están discutiéndolo el tema, están debatiéndolo, hay posibilidades de hacer alguna modificación después de la participación, después de la elección. No es lo más prolijo, porque la gente vota sabiendo que debería después armarse y ensamblarse de una manera. Pero en todos lados hay otros niveles donde está pasando lo mismo. Yo le citaba en la tanda a Rodolfo en Córdoba, está pasando algo medio parecido. Y eso, evidentemente, Rodolfo, vos me preguntabas por lo que pasa a nivel local en cuanto al gobierno, que también hizo una elección, que también pone a prueba su gestión y, bueno, y también genera dudas, ¿no? Porque, ya te digo, una cosa es un resultado contundente, aplastante, arrasador, como podríamos decir, y otro es un resultado discreto, ¿viste? Y la verdad que, bueno, también debe generar ruidos internos y son los últimos dos años de gestión del intendente. En principio, si no se modifica la legislación actual, no puede volver a reelegir y estaría cumpliendo sus 20 años de mandato. Y, bueno, me parece que todo tiene que ver en esto. Los políticos miramos todo, miramos el contexto y miramos lo que pasa al horizonte, ¿no? Así que, ojalá que se defina esta semana y que se resuelva de la mejor manera y que puedan armar una lista buena, muy elegible. Tiene que haber gestos, esto acuérdense, tiene que haber gestos de grandeza de parte de algunas de las personas que hoy en día están supuestamente en la lista y van a tener que dar un pasito al costado. Probablemente alguno que se piensa que ya está sentado en una banca en el Consejo Deliberante, probablemente tenga que hacer un gesto y ceder ese lugar para que finalmente haya un acuerdo y se pueda resolver la lista definitiva. Claudio Erzinger, gracias por habernos acompañado en este desayuno aquí en Tandil Despierta y, por supuesto, vamos a continuar en contacto. Ha sido muy amable. No, al contrario, Rodolfo. Un placer, como siempre y cuando quieran, a disposición. Gracias.